¡Para barbaros de la vida! ¡No, maestro! ¡Yo tengo problemas con el tamaño! ¡Si vos tenés problemas con el tamaño, yo me tengo que tirar un tiro a la bola! ¿Dónde está el zumbo? ¡No, maestro! ¿Qué va a ser? ¡Pegar un tiro! ¿Dónde está el zumbo? ¡Dónde está el zumbo! ¡No, maestro! ¿Qué va a ser, maestro? ¡No, por favor! ¡Por tu culpa, enano de mierda!